Muy buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de secretos y trucos de Zelda Breath of the Wild En el video de hoy chicos estamos con la ultima mazmorra de todas, lo que vendría a ser la quinta bestia divina vale Y esta bestia divina podéis encontrarla solamente si tenéis el pack de expansión vale En la segunda parte del pack de expansión o lo que vendría a ser conocido por todos vosotros como el segundo DLC La balada de los elegidos vale Cuando completas todos los cantos se te desbloquea esta mazmorra de aquí Para la cual para poder acceder a esta pues vas a tener que venir al santuario de la vida vale Esa piedra seica de donde mismo coges la piedra seica tienes que volverla a ponerla ahí Y entonces bajarás una especie de ascensor, todo ese santuario de la vida que te va a traer a esta bestia divina de aquí vale Entonces voy a explicaros como podéis completarla de forma fácil, sencilla y super 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 rápido Que vais a ver que no nos vamos a atacar en ningún lado Así que si tienes algún problema con esta bestia divina no te preocupes porque te voy a resolver todas tus dudas Bueno vamos a darle caña, comenzamos entrando por aquí Nos encontraríamos con un mini guardián que vamos a eliminarlo ya que estamos Otra más y lo eliminamos, perfecto Mini guardián fuera, así no nos da por saco mientras nos estemos moviendo por aquí Luego va a haber otro por ahí delante y cada vez que consigamos un nuevo terminal va a aparecer un nuevo guardián Cada vez el guardián será más fuerte, más potente y demás Por lo que yo os recomiendo que primero antes de coger todos los terminales Deberíais de digamos completar toda la bestia divina De tal forma que únicamente tengáis que luego ir cogiendo terminal, 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 terminal Que es super fácil vale, digamos que hay cuatro salas distintas En cada una de las salas hay un terminal y cada sala es una prueba distinta por así decirlo Así que examinamos el primero para conseguir el mapa de la bestia divina chicos Bueno pues ya tendríamos el mapa vale, de la bestia divina Ya podemos realizar todos los controles Básicamente esta bestia divina tiene dos movimientos digamos de este eje central Que hace que se mueva hacia un lado o hacia otro El primer lugar en el que lo tendríamos que poner sería en este, el de la izquierda vale Lo marcamos en el de la izquierda y entonces empezarían todos estos granajes a girar hacia este lado Simplemente tenemos que saltar hasta este granaje de aquí Y una vez que lleguemos a la parte de aquí ya podremos entrar por esta zona vale, perfecto Una vez que hayamos entrado en esta zona simplemente vamos a tener que esperar a que venga esta entradita de aquí Que se coloque en esta zona de aquí para poder entrar a la primera sala de todas vale La primera sala de todas que es muy 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 sencilla Lo vais a ver Nada, muy sencillo todo, simplemente venimos por aquí Vamos a esperar a que podamos ver la zona en la que no hay pinchos Y simplemente tenemos que llegar hasta el otro lado Cambiando el giro vale, del engranaje central Y de esta forma pues vamos a poder pasar por toda esta zona en la cual hay unos pinchitos sin ninguna preocupación Aquí rápidamente antes de que vuelva a salir el fuego pues vamos a darle cañita a esto Y ahora lo que tendríamos que hacer simplemente sería coger aquí el paralizador Vamos a paralizar esta rueda gigante cuando la cosa esté por aquí vale Para poder pulsar el botón y como veis la pelotita se va a meter dentro Entonces ahora simplemente tendríamos que cambiar el giro del engranaje este Al cambiar el giro va a girar hacia el otro lado Y la pelota vamos a poder hacer que vaya bajando y vaya realizando el recorrido Tenemos que hacer que realice el recorrido hasta el final Aquí hay que volver a hacer otro cambio de giro Y ahora aunque parezca que deberíamos de hacer otro No, simplemente tenemos que dejarlo ahí Y únicamente habrá que hacer si no me equivoco un cambio de giro más Vale, aquí simplemente tenemos que esperar a que vuelva a bajar por ese lugar Y una vez que esté bajando por ahí Entonces lo que yo hago es paralizarlo Ahí está, paralizamos Con la misma cambiamos al otro lado Paralizar es para que no se nos vaya mucho la bola y vuelva a ir Vale, no hace falta tampoco Pero bueno, por aquí vendría la bola y ahora ya la tendríais con vosotros Pues cuando cae por esta zona de aquí ya cae en este circulito Y entonces podéis cogerla y lanzarla por esta plataforma lanzabola Por ejemplo, podríamos llamarlo así, ¿por qué no? Plataforma lanzabola La bola va a llegar hasta el final, se va a colar por este agujero Y entonces se nos va a desbloquear ahí el primer terminal Vamos a aprovechar para salir de aquí súper rápido Y ya vendremos después a por ese primer terminal que ya tenemos desbloqueado ¿Vale? Hemos desbloqueado ese terminal, perfecto Ahora vamos a volver por esta zona de aquí y nos vamos a venir hasta esta otra puerta Esta otra puerta que es muy sencillito también completarla Lo único que vamos a necesitar es coger este trozo de hierro y meterlo, ¿vale? Por uno de los dos agujeritos A ver si me sale la cosa bien y puedo meterla por este de aquí Perfecto Como habéis visto, lo que he hecho ha sido esa pieza de hierro Ahora os lo enseñaré bien Digamos que hay dos zonas por las cuales podéis meterla, ¿vale? Muy sencillito Una vez que estáis aquí, que esto está ya en movimiento Pues simplemente vais a dejaros subir por aquí Y aquí vais a poder saltar a estas escaleras de esta zona de aquí Cuando estéis aquí, pues simplemente con el imán cogeis esta plaquita ¿Vale? Lo vais a tirar al suelo ¿Ha caído el suelo? ¿Ha caído el suelo? ¿Está encima de la otra o qué? Ah, vale, no No es que esté encima de la otra La he puesto aquí de tal forma que se ha jodido todo el invento, ¿eh? Se ha jodido todo el chisme Bueno, pues esto es muy sencillo Simplemente tenemos que meterlo por aquí y hacerlo encajar Y esto tenemos que sacarlo por aquí, ¿vale? Ahora vamos a tener que esperar a que dé una vuelta entera Pero vamos a aprovechar también para coger el cofrecito, ¿vale? Aquí hay un cofrecito que esto es muy fácil Simplemente tenemos que darle la vuelta a este granaje Perfecto Y ya de paso, pues vamos a hacer que se mueva todo Perfecto Por aquí cogeríamos el cofre Que lo que tiene en su interior básicamente sería una dada cerudo Así que si lo interesa, pues podéis cogerlo Bastante sencillito Y ahora para no romperos mucho la cabeza Bueno, en primer lugar si lo hacéis así vais a conseguir La electricidad que necesitéis para abrir esta puerta Si no la habéis conseguido porque le estáis dando vuelta en el sentido contrario Es tan sencillo como utilizar un arco con una flecha eléctrica, ¿vale? Os ponéis muy cerquita, le disparáis justamente aquí arriba Y entonces vais a conseguir, pues eso, desbloquear esa vuertecilla Ya tenemos el terminal desbloqueado Y antes de conseguirlo, pues simplemente vamos a salir de esta zona Y nos vamos a ir a por los otros dos Por lo que os he dicho antes de que luego van a estar los cambianes por ahí Y nos van a dar un poquito por saco Así que bueno, simplemente por aquí vamos a cambiar el giro Eso es, lo ponemos hacia el otro lado Y ahora vamos a subir por esta zonita de aquí Vamos a volver a subir por aquí Y seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo Y una vez que lleguemos a lo del todo Vaya a ver que vamos a poder pasar por encima de este engranaje de aquí, ¿vale? Ese engranaje gigante, pues vamos a poder pasar por encima su ya Entonces es bastante sencillito Perfecto, una vez que llegamos a esta zona Este es el otro, mi guardián, como he dicho Que estaba por aquí arriba Bueno, mi guardián no, este es el guardián 2.0 Pero este podéis pasar de él porque no os va a dar por saco Simplemente volvéis por aquí y ya está, ¿vale? Eh, os dejaría en paz Podéis coger entonces esta pequeña plataforma de hierro Y colocarla aquí, si puedo Vamos a ver si puedo Esto es lo más difícil Vale, perfecto Ya tenemos colocada esa Y ahora lo único que tendríamos que hacer sería Meter esta de aquí dentro de la otra, ¿vale? Hacemos así, la encajamos una dentro de la otra Y así, no solamente hemos desbloqueado Sino que también nos hemos pasado este terminal de aquí, ¿vale? Ahora después explicaré lo que tenéis que hacer El último punto Y ahora vamos a pasar el primero de todos Este no solamente lo vamos a desbloquear Sino que vamos a completarlo Y después de este empezaremos a hacerlo con el texto Aquí, muy sencillo Simplemente tenemos que utilizar el paralizador por aquí Como veis se paraliza Hace contacto con la otra plataforma de ahí ¿Vale? Hace que se mueva el engranaje entero Y entonces se nos sube este puente Con el cual desbloqueamos esta zona de aquí Perfecto Vamos a utilizar un témpano para venir hasta aquí Ahí está Y entonces por aquí simplemente tenemos que utilizar Otro témpano que suba esto Perfecto Vamos a cambiar el giro Para poder venir por aquí Subir por esta plataforma Y llegar a esta segunda zona, ¿vale? Una vez que estamos en esta segunda zona Pues muy sencillito Todo simplemente vamos a tener que venir Por aquí Vamos a tener que paralizar esta cosa de aquí Grande Paralizamos esto de aquí Vamos a empezar a darle Con nuestra equipada maestra Nuestra Master Sword ¿Vale? Que sepáis que ahí hay otro cofre Lanzazora Perfecto Y después de esto pues simplemente Podemos llegar a la siguiente zona La siguiente zona que Podemos llegar por aquí abajo, ¿vale? Por ello es necesario bajar el nivel del agua Para poder pasar por aquí Perfecto Una vez que estamos aquí Pues simplemente vamos a tener que subir a esta escalera Venir a hacer interruptor Activarlo Y entonces Esa plataforma de ahí Se va a mover Y nos va a dejar Al descubierto Esta bolita de aquí Una vez que estamos aquí Pues simplemente Dejamos de pulsar este botón Volvemos a pulsarlo Y la bola vuelve a activar El mecanismo En dirección contraria Y se vuelve a activar el agua Por lo que aquí simplemente No necesitaríamos un témpano No todo el jaleo que hice yo en el directo ¿Vale? Que es otra forma de pasarlo Sí, pero no el jaleo que hice yo en el directo Y aquí vamos a conseguir ya El primer terminal Después de este Nos vamos a por el resto Que ya los tenemos desbloqueados Perfecto Quedan tres terminales Salimos por esta puertecita de aquí Y ahora vamos a llegar Por aquí Por aquí Corre, corre, corre Corre, vale, perfecto Llegamos por esta zona de aquí Vamos a subir por esta escalera de aquí Oh, por cierto Antes de nada Esto Vale, esto va a ser Lo último que tengamos que hacer Vamos a subir por aquí arriba Ahora tenemos por aquí O por ahí abajo Hay otro mini guardián Perfecto Muy bien Vamos a llegar a esta zona de aquí Esto lo vamos a dejar para el final ¿Vale? Lo vamos a dejar para el final Por el tema de que luego Van a aparecer más guardianes voladores Y tal Y tampoco quiero que tengamos Muchos jaleos Sobre todo Que tengáis Muchos jaleos Vamos por aquí Nos tiramos con nuestra Parabelly Y podemos pasar Perfecto Ya podemos venir también A por este terminal Y de esta forma Completamos El terminal Número 2 Y nos quedarían Dos más Perfecto Dos terminales Por cierto Aquí arriba tenéis otro cofre Que podéis cogerlo Tirando desde ahí Con la parabela ¿Vale? Muy sencillito todo Muy sencillito todo O simplemente Os ponéis en esta zona de aquí Os quedáis ahí Y vais a terminar Subiendo Arriba de todo Desde ahí también Os podéis tirar Con la parabela Perfecto Vamos a ver si me da No me da tiempo No me da tiempo a llegar Maldita sea Me da tiempo a llegar Bueno Nos vamos a quedar En esta zona de aquí De tal forma Que no nos dé El guardián Y ahora Conforme viene Esta entrada por aquí Que nos da acceso Vamos a pasar Y ahora vamos a llegar Hasta el final Eso es Vamos a tener que esperar A que dé toda la vuelta Y entonces Vamos a tener acceso A el tercer Terminal De esta forma Tendríamos tres terminales Ya conseguidos Nos faltaría El último Que sería El que todavía Me queda Por explicaros Un poquitín Ahí está Vamos a ver si puedo Perfecto Examinamos por aquí Otro terminal Más para nosotros Ya está todo hecho Podemos salir de aquí Vamos a correr Rápido 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 Hasta el fondo Para poder salir Por esta puerta No vamos a poder salir A que dé Un poquito más de vuelta Por cierto Vamos a hacer así Creo que el giro Es para el otro lado Sí correcto Ya aprovechamos Salimos más rápido Perfecto Vamos a ir por aquí Cuidadito Saltamos Eso es Y ahora aquí Pues simplemente Tengo que subir Como veis Ahora hay un montón De guardianes Y por eso Os he dicho Lo de que Lo dejéis Para el final Y lo de coger Los terminales Como veis Ahora simplemente Vamos a llegar Hasta el otro punto De allí Y todos esos guardianes Que están ahí abajo En el suelo Pues ya no nos van a molestar Prácticamente no nos van a molestar No vamos a tener ningún problema Aquí podéis utilizar Echar el paralizador Si queréis Para parar Esta Mecanismo Simplemente Lo que tenemos que hacer Rápidamente Voy a ir por esta Plata de aquí Eso es Estivando Al guardián Y entonces Vamos a entrar Por esta Perfecto Aquí Al activar El mecanismo De antes Vale Hemos hecho Que este ventilador Comience A funcionar Al funcionar Este ventilador Lo que hace Es Succionar O expulsar Aire Cuando nosotros Lo tenemos En el lado izquierdo Va a expulsar Aire Es decir Va a empujar El aire Hacia la pared Y cuando lo tenemos En el lado derecho Va a succionar Aire Es decir El aire Lo va a empujar Hacia sí mismo Por ello Tenemos que venir Hasta esta zona De aquí Y desde esta zona De aquí Vamos a quitar El paralizador En esto Para poder Espérate tú Espérate tú Que me he colado Espérate tú Que me he colado Vamos a quitar esto A ver si Aunque sea Para ganar un poquito De tiempo Vale Tenemos que bajar Otra vez hasta aquí Me he colado Porque no le he dado Al tema De lo que he dicho De la succión Vale Una vez que estáis aquí Es muy sencillo Ahora sí Ahora sí me sale Ahora sí me sale Vale Perdón Aquí tenéis que cambiar Para que succione El aire En vez de expulsarlo Y una vez que estáis En esta plataforma De aquí Sencillito Vale Simplemente Vais a tener Que paralizar La SAP BAT De ese ventilador Gigante Vale Utilizáis la paralisis Por aquí Paralizáis Y entonces Podéis llegar Por aquí Al último Terminal de todos Y así conseguimos Todos los terminales De esta bestia divina Chicos Ya tendríamos De esta forma Todas las cerraduras Quitadas Bastante facilito Como habéis visto Ese mini guardián Por cierto Está también Guardiando Guardiando Guardando Un cofre Guardiando Mini guardián Está guardiando Pues está guardando También un cofrecito Y ahora queda El último paso Para poder Terminar de abrir Esta bestia divina Vale El último paso Que sería Venir a esta zona De aquí Y simplemente Con el imán Llevar este Engranaje Hasta el fondo Y de esa forma Se abriría La puerta final Que nos llevaría A ese Conjecito Que ya sería El boss De esta Bestia divina Señoras Y señores Pues nada chicos Hemos completado La bestia divina Lo hemos hecho De una forma Rápida Fácil Sencilla Así que Espero que no tengáis Ningún problema Y si lo tenéis Pues ya sabéis Que me lo podéis dejar Abajo En la cajita De comentarios Y que intentaré Resolver Todas vuestras dudas Espero que os haya gustado Un montonazo Este vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Lo que tenéis que hacer Reventar al máximo El botón de like Como siempre Y recordad chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Hasta la vista